La edición número 17 La edición número 17 La edición número 17 Se trata de miles de piezas, todas ellas diferentes, que contienen grabados extraordinarios de ovnis, planetas con anillos, cometas, figuras de seres que no son humanos y en especial un ser extraterrestre que está representado en repetidas ocasiones, incluso en un sarcófago. Y también aliens en los calendarios aztecas. Estas evidencias arqueológicas las hemos investigado desde el año 2009. La edición número 17 Y de esta manera continúa el legado y sea un gran homenaje a don Jorge Suárez.